Ingresó el maxi. Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta por fuera Mr. Bean. A su costado lo hace B-Band. Por dentro se ubica muy cerca Mr. Crowley. También Riyadian Prince. Ha quedado Mr. Crowley en la punta. En el segundo lugar Riyadian Prince. En el tercer puesto B-Band. En el cuarto puesto Mr. Bean. En el quinto puesto mejorando Capitán Chumpi. Más atrás han dejado a el maxi. Han ingresado de esta manera al postre de los 800. Mr. Crowley es el que marcha en la delantera. Mr. Crowley adelante. En el segundo lugar Riyadian Prince. En el tercer puesto por fuera marcha tercero Mr. Bean. Por la baranda cuarto Capitán Chumpi. En plena curva Mr. Crowley en la punta. En el segundo lugar va quedando Capitán Chumpi. Y en el tercer puesto Riyadian Prince. En el cuarto lugar Mr. Bean. En la recta final en la punta Mr. Crowley. A cabeza lo hace Capitán Chumpi. A cabeza lo hace por fuera Riyadian Prince. Faltando exactamente 250 para la meta. Mr. Crowley ha sacado un cuerpo de ventaja. Mr. Crowley adelante Capitán Chumpi pasa al segundo lugar. Faltan 100 Mr. Crowley adelante. Mr. Crowley cuerpo y media ventaja. En el segundo lugar Capitán Chumpi. Mr. Crowley primero llega a la meta. Segundo Capitán Chumpi. En el tercer puesto para Riyadian Prince. Luego remata el Maxi. Más atrás finaliza Alexandrus. A continuación remata Mr. Bean. Gana la quinta carrera del programa. El número uno Mr. Crowley. Con Juan José Enríquez.